¿Pero qué sucede? Que nosotros anteriormente no teníamos el marco legal para poder comenzar los operativos de sanción y fiscalización. Pero ya hay conocimiento público que la ordenanza 028-2015 fue publicada el viernes 12 de febrero y esta a su vez contemplaba dentro de sus artículos que tendría que ser implementada en 30 días. A consecuencia de esto estamos todavía dentro del plazo de la implementación, donde la municipalidad tiene que primero capacitar a los operadores de dichas unidades vehiculares. Y posteriormente, concluida esta capacitación a estos operadores, comienza ya el operativo de fiscalización por parte de nuestros inspectores de transporte. Hablamos de 12 al 12 de marzo. Exacto, exacto. Nosotros tenemos un curso el 9, 10 y 11. El 12, 13 ya deberemos estar comenzando con nuestros operativos de fiscalización. En este marco de implementación, ¿ustedes tienen aquí las que son catalogadas como infracciones muy graves? Por supuesto. Dentro de nuestro marco, dentro de nuestra ordenanza 028-2015, tenemos el cuadro de infracciones y sanciones por parte de estas unidades vehiculares, donde tenemos infracciones que incluso llegan hasta la cancelación del parque automotor de vehículos menores. En este caso, las situaciones que se están presentando, estos robos por parte de estos vehículos. Exacto. Por ejemplo, dentro de las tablas de infracciones, tenemos que muchas veces observamos y no hay forma de actuar por parte de la municipalidad hasta la fecha. Dentro de las tablas de infracciones, pueden advertir aquí, donde dice ingerir bebidas alcohólicas dentro de un vehículo ubicado en la vía pública. Estas unidades vehiculares, en su gran mayoría, siempre paran en lugares cerca a la ciudad, dentro de la ciudad, con alto volumen, música, con bebidas alcohólicas, jovencitas, dos, tres, cuatro, cinco en la vía pública. Entonces, esto va a ser sancionado por parte de la municipalidad, de toda aquella unidad que se encuentre empadronada en nuestro parque automotor de vehículos menores. Entonces, nosotros tenemos una sanción ahí, el internamiento del depósito municipal. ¿Y cuánto de la multa? El 5% de la UIT. ¿5% de la UIT? ¿Y ahí tiene ahí? Tenemos, por ejemplo, otra infracción que es por utilizar, utilizar la unidad vehicular autorizada en actos delictivos de cualquier índole. Robos, asaltos, de repente te quitan la cartera, en fin. Cualquier forma de modalidad que sea un delito. Entonces, tenemos como infracción el 5% de la UIT y, independientemente de la multa, tenemos la cancelación definitiva del certificado de operaciones. Cancelación definitiva de la credencial de conductor. La sanción se aplica según la persona que participa adentro, quienes participan ahí. O sea, sin lugar a chance de ninguna índole, ¿no? Digamos que no, que sea la primera, la segunda, la tercera vez sea la primera. En este tipo de conductas es en la primera, tajantemente en la primera. Se cancela automáticamente. Ya no va a pertenecer esa unidad al parque automotor de vehículos menores. No va a prestar servicio de transporte públicos. Y a través de los operativos que vamos a comenzar a hacer en forma permanente, ya no podrá prestar esta unidad servicio de transporte público. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.